No es tu canción No, Vicky Boys no Yo traje la música de Kuti A ver si ponemos Kuti A ver, Kuti Sí Opa Me gustaba mal a Vicky Boys Opa, qué buen sonido Bien, está bien igualizado Hay de finillo, ¿no? Ya la descubrieron, ¿no? Sí, obvio Se está revolviendo la tumba Pobrecita Dolores No se puede Lo que estás haciendo La vas a convertir a ella en una zombie Porque lo que estás haciendo No tenés perdón ni de los muertos Es una versión instrumental Que hizo Kuti Es buenísimo Por lo menos tuvo el tino de no cantar No, está bien Estaba entre eso Y alguna versión cantada en español Pero esto me parece mejor No, bueno Cranberries Sí Haciendo zombie Sí Vamos a ir a Bueno, no, Kuti, ¿verdad? Kuti Bien, bien aclarado Porque es muy parecido Es muy parecido Además la gente se confundía Vamos a viajar a Landa del Horte Pero primero les cuento Que aproveché este fin de semana largo Para ver un montón de cosas Que las vamos a ir repasando Vi la tercera temporada O la cuarta, creo que es la última La de los Righteous Gemstones La de los Televangelistas Con John Goodman La mejor No sé si la mejor La más graciosa de las tres De todas Vi los primeros episodios No sé, son tres o cuatro La más graciosa de todas Y por supuesto la vamos a comentar La serie documental De Gladiadores Americanos La vamos a comentar Creo que es la semana que viene Y está por terminar Queda el último episodio Creo que estrena viernes o sábado No sé cuándo llega A HBO de How to with John Wilson Que es una serie de documentales Producida por aquel que hacía The Rehearsal ¿Se acuerdan de esa serie tan rara? Y es una serie de documentales rara Que también la vamos a comentar por acá Va a valer la pena Pero primero Algunas series se traspapelan Y eso está bien Porque capaz que no valía la pena hablar de ellas Pero hay otras series que se traspapelan Y que sí Y eso está mal Claro Porque dejaron grandes momentos Y no las recordamos cuando se fueron Y en el caso de hoy Vamos a hablar de una serie Que tuvo tres temporadas Que terminó el año pasado Pero que solamente La habíamos comentado en 2019 Hace como cuatro radios Más o menos Vale la pena Volver a ella Muy bien Y me refiero por supuesto Por si no se dieron cuenta Por la música de Cuti De Derry Girls Derry Girls Exactamente Una comedia muy particular Que contaba durante sus tres temporadas Las aventuras de un grupo de estudiantes liceales En las ciudades de Derry London Derry Irlanda del Norte Pero Atención No en el presente Si en una época muy particular De la vida de ese territorio Que era En los años 90 En los últimos coletazos Del IRA Del IRA De esa época Se conoció como los problemas De Troubles Que eran justamente Los enfrentamientos Entre el ejército del Reino Unido Y la guerrilla Del ejército republicano irlandés En 2018 Lisa McGee Había creado esta historia Muy autobiográfica No de lo puntual De las anécdotas Pero si de Vivir en esa época Ser un adolescente En esa época En ese lugar Y era este grupito de amigas El que se sumaba El primo de una de ellas Que para peores inglés Era de Londres Pero bueno Llegaba ahí Había que darle cabida Lo muy bueno Que tenía la serie Que ya del primer episodio Esto por si alguien Todavía no la vio Desde el primer episodio Queda bien clara La premisa El ritmo Las relaciones El tipo de humor Que iba a tener Vieron que a veces Decís En la tercera temporada Se pone buena A veces decís Arranca un poco lenta A veces decís Mirá el primer episodio Y ahí está todo Esta es una de las series Que se puede recomendar Con un episodio Que debería ser así Debería ser así Pero bueno De La famosa descompresión Si pero Hay una Si uno de estos Tuit que anda dando vueltas Que por supuesto Le voy a parafrasear Porque no me acuerdo de nada Que dice que Si hicieras hoy Por ejemplo No sé Una serie de televisión De Robin Hood El arco y la flecha Lo encuentra En el último capítulo De la primera temporada O sea Descompresión Siempre arrancan antes Y para llegar A lo que querés contar Pasan 10 capítulos Y cuando querés acordar Ya la cancelaron Porque no pasó nada No es el caso De Derry Girls Decíamos Tenemos a la protagonista Llamada Erin Después está su prima Orla Que es una Delirante tipo ¿Qué nombrón? Orla Tipo Phoebe ¿Viste ese personaje delirante Que está en toda la serie? Bueno Era la prima Orla Después está Claire Que es la más activista Michelle Que es la más cachonda Y su primo James Van a un colegio religioso Solamente de mujeres Pero el primo James Las acompaña Porque tiene más remedio Es un Pancho Muy gracioso ese personaje Y ahí Todo el grupito Se vive metiendo en problemas Siempre termina en la dirección Hablando con la hermana Michael Que es un personaje Delicioso Que no tiene ganas De nada No quiere estar ahí No quiere estar trabajando Entonces las despacha Rápidamente Viste No sé qué hicieron Vayan No jodan más Traten de no volver Déjenme dormir la siesta En el escritorio Básicamente eso es La hermana Michael Además de la mecánica Del grupito Hay una mecánica familiar Que es deliciosa Especialmente El abuelo materno De Erin Que bardea Con una crueldad Inusitada A su yerno El padre de Erin Ya es una cosa Que supera La sitcom La típica La suegra El suegro Yerno Bueno esto va Un paso más Y tiene siempre al borde De ser hasta Un poco demasiado Amparado Que es una comedia Pero el viejo Que es interpretado Por el actor Que hacía de Barry Stanselmi En Juego de Tronos Aquel caballero El canoso De barba Que sacaba la espada Siempre lo terminaban Fileteando creo Ponle alerta Bueno Un sorete perdido Con el pobre yerno Que es un pan de dios Pero bueno Eso es parte fundamental De la premisa De esta serie Con el coronel De las temporadas Los mejores elementos De la serie Se mantuvieron La mecánica De las chicas El grupo más allá Que iban creciendo Es gracioso Porque cuando terminó La serie Había actrices Que ya tenía más de 30 años No es que lo quisieron Ocultar nunca Pero salía bien Salía bien No era ni Ni como parte del chiste Como por ejemplo La serie Pen 15 Donde son unas 30 añeras Haciendo de adolescentes Pero todo el resto Del cast Son adolescentes de verdad Y ellas como que se destacan Ni es eso Viste Que como Steve Buscemi El típico meme Queriendo hacer el adolescente Es una apuesta creativa Que funciona muy bien Digo Más allá de todo esto Todo eso se mantuvo Lo poco que se perdió Era la sorpresa Cuando empezás a ver una serie Y decís Esto es buenísimo Wow Esto es buenísimo En la segunda temporada Decís Esto es buenísimo Pero falta la parte del wow Porque Cuando subes un meow Sigue siendo buenísimo Y ya en la tercera El ruidito de un hamster Esto es buenísimo Pero como que vas perdiendo Los ruidos anteriores Algunos ritmos se repiten Pero está bien No es que la serie No haya arriesgado Cambian las historias Pero hay como una cosa Muy familiar Entre las tres temporadas Sobre todo por ejemplo Que cada temporada Suele terminar con un tema De cranberries En un momento en donde Si no lloras No tenés alma Está sonando una alarma Ah Porque tengo Uy tengo laburo Pero es como dos y media Le decía Al final de cada temporada Suena un tema de cranberries Y si no lloras Es una demostración ¿Se acuerdan de Blade Runner? Sí Que tenían la prueba Para ver si eras un robot Claro Bueno Si no lloras Sos un robot Perdiste Y vienen a buscarte Sos un replicante Y vienen a buscarte A su casa Pero bueno Claro Son tres temas De cranberries Al final de cada temporada Pero es un golpe Distinto en el corazón Y la clave De la acción ¿Esa parte sensible? ¿Estando sensible? Yo creo que sí Ok No Porque es Sensible lindo Yo creo que cuando estás sensible Hay que evitar El sensible feo No, no Acá es eso En realidad debería aclarar La gente ya lo sabe Porque me conoce Hace años Yo soy de los que Por ejemplo Lloran en las partes lindas De las películas y las series Después tiene la gente Que llora en las partes feas La emoción linda Lo épico El final feliz Básicamente El final de Babe Que a veces Solo con recordar Se me humedecen los ojos El chanchito valiente Cuando Bueno Lo voy a tratar de asumir Para no Para no quebrarme Pero el chanchito Practicipa en la competencia De los perros pastores Se va a quebrar Se va a quebrar Se va a quebrar Por suerte no hay cámaras Que me estén viendo Participa en la competencia De perros pastores Y cuando arranca Todos se burlan Porque es un chanchito No es un perro Y él va despacito Y no hace nada Y sigue pasando el tiempo Pero claro Él puede hablar con las ovejas Y habla bien Los perros maltratan a las ovejas Entonces le dice Che vayan y métanse En el cosito Y se meten todas La gente empieza a quedar Anonadada Que es el mejor momento En la historia del cine mundial Se le paran los pelos De la cabeza Es el típico final épico Épico Del aplauso Del aplauso Entonces entran Todas las ovejas Todas ordenaditas Y cuando viene James Cramwell Haciendo Cuando viene James Cramwell Que es el pastor Que es uno de los mejores actores De toda la historia Que es el hermano De Brian Cox En Succession Y el tipo Cierra en cámara lenta La portera No puedo Y empieza el aplauso Y empieza el aplauso Y todos que tiran Los sombreros para arriba Es el mejor momento En la historia del cine Y el que mira al chanchito Y le dice Lo hiciste bien Chanchito Lo hiciste bien Ya está Lo hice bien Eso es lo mejor Si no lloras con eso Lloramos todos Lloramos todos Pero bueno Hay gente que llora En los momentos más tristes Yo lloro cuando el boxeador Se levanta Y da el piñazo final No cuando le pegan al boxeador Y ya no se levanta más No es la que Rocky pierde Sino la que Rocky gana No está bien Hay gente que llora a las dos Siempre pongo el ejemplo Siempre pongo el ejemplo De aquella película Del niño de la India Que se perdía Que era la mitad de la película Era él Que se perdía del hermanito Esa comedia Llamando A Dua El hermanito Que se perdía En una estación del tren La primera mitad Es él buscando al hermanito Y la segunda mitad Es cuando él vuelve de grande Porque encuentra en Google Earth A su aldea Hermanito Y lo haces más tierno Y es todo mucho más triste No, pero tenían tipo Cinco y tres años Era terrible Pero yo lloraba En la segunda parte Cuando se reencuentra Con su familia Claro El león se llamaba la película O una de las traducciones Sí, obvio Pero está bien llorar ahí No, pero hay gente Pero yo no lloré en la primera parte Cuando él era chiquito Y llamaba a su hermanito Llorás cuando E.T. se despide Claro Lloré con E.T. No, pero eso era triste en realidad Pero yo era chico O cuando se lo llevaban a Yo lloro todo Muy Derrick Girls Ah, Derrick Girls Perdón Porque acá dice Derrick Girls Amo Me encantó la serie Lo que me reí no tiene nombre Sí No paren hasta que yo A la gente le gusta torturar Casi yo Qué hermoso El canchito feliz Lástima que en diciembre Lo adobamos Y con un vino para dentro Película escrita por el mismo que hizo Mad Max George Miller es un genio Es el puto amo Hace todo Bueno, la serie básicamente La clave de la serie es Encontrar la normalidad Y la vida cotidiana En medio de la tensión De un conflicto muy jodido Que no quiere decir No sé Si no hago nada No me pasa nada Sino que es Esa cosa de supervivencia Que tiene la especie humana Es Necesito seguir viviendo Porque no sé cuándo va a terminar esto Entonces Encontrás una nueva normalidad De verdad Una nueva normalidad Y sobre todo Sos adolescentes En el primer episodio Que por eso lo tiene todo Paran el autobús escolar Un montón de milicos Porque están revisando ¿Viste? Y después ellas se van al liceo Y joden en el liceo Porque no tienen Porque la vida de ellas es así ¿Está? Claro Entonces la tercera y última temporada Que era la excusa para hablar hoy Para mí no es la mejor de las tres Pero de todas maneras Le pasa el trapo A casi cualquier temporada De cualquier otra serie Así que bien O sea no es Guau ni miau Pero es el hamster De Derry Girls Hay algo que tiene mucho sentido Pero que se extraña un poco Que es la rencilla Entre suegro y yerno Que baja un poquito Capaz que era un chiste Un poco repetido Casi condoritesco Pero se extraña Pero Los disparadores de humor De esta tercera temporada También son increíbles Los puntos altos Si quieren De Derry Girls Para todos ustedes Antes que vuelva a pensar en Babe Y vuelva a llorar Y llega a casa Y te haga comer Un refuerzo de queso de cerdo Que lo sigo haciendo sin problema Sí, claro Porque así de contradictoria Es la vida Ah, exacto No, pero capaz que lo tenés que dejar Por un tema de salud Eso sí No, claro, claro Pero no por la película No por la película No, ya sé Por lo que la gente me dice Que lo deje por la salud La suma de las partes Es para mí el punto más alto Es algo que en algunas series Lo mencionamos El todo El todo Es mayor que la suma de las partes Es una serie Con una primera temporada Virtualmente perfecta Que si no repite La segunda y la tercera Porque nos sorprende Como decía Pero Y porque uno está esperando La excelencia Pero de todas formas Cada bloque de episodios Es muy fuerte Está construido con guiones Muy ajustados Con muy buen humor Actuaciones brillantes Funcionan todos Sí, todo funciona Ninguna cosa Es como que es súper Súper La mejor actuación Que vi en mi vida El mejor chiste Que vi en mi vida Pero todo contribuye Para hacer una serie Casi perfecta Eso No hay bizarrismo No hay bizarrada En que ellas hagan De adolescentes Los valores de producción Son muy correctos Y la suma de todo Es la clave Del éxito Como cantaba Las pelotas La extensión dorada Una lluvia dorada De episodios Prácticamente Porque seis episodios De menos de media hora Es la medida justa Es la temporada justa Dieciocho episodios En total Además son muy dinámicos Sí, son diecinueve Porque hay una especie De epílogo Que viene al final De cuarenta y ocho minutos Lo arruina todo Lo arruina todo Pero bueno Son muy dinámicos Es muy maratoneable La serie Cada bloque Es maratoneable Disfrutable Y además Revisitable Es una de esas series Que si tenés un rato La podés volver a ver Te va a volver a encantar Y obviamente Entre dos series Que pintan bien Mirá la que no viste Pero si lo otro Que tenés No te está ofreciendo mucho Es tipo No sé Los heladores americanos El documental Que igual está bueno Y capaz que podemos ver Darle al ser Pero chiquito Hay tantas series Eso lo voy a cantar La semana que viene Hay tantas series Exactamente Algunas subtramas Están entre los puntos altos Por ejemplo Lo de la tercera Y última temporada Tenemos un flashback A cuando las madres De las jóvenes Eran adolescentes ellas Y son iguales A como eran Después sus hijas Una visita A una presentación Un toque No sé cómo llamarlo No es toque Si no se va a levantar Papo de la tumba Me va a matar Una presentación De Fatboy Slim Ajá O sea Dio play Y se puso a mover las manos Pero a mí me gusta mucho Escuchar cómo pone play Y mueve las manos Un concurso de talentos Hay grandes momentos En esta temporada Dos o tres cameos Geniales Que no quiero adelantar Nomás para que se sorprendan Cuando los vean Uno que hace de policía Por ejemplo Que es maravilloso Y la buena noticia Entra como punto alto Que en realidad Fue lo que me hizo Recordar que no habíamos Despedido esta serie Es que Lisa McGee Hace un par de días Anunció su nuevo proyecto Que se va a llamar Cómo llegar al cielo Desde Belfast Que no tiene fecha de estreno Que va a salir por Channel 4 Que fue el mismo Que pasó Derry Girls Antes de llegar a Netflix Así que se viene En algún momento Una serie nueva Que supuestamente Va a ser más como De veinteañeras No con los mismos personajes Quizás repitiendo Alguna actriz Pero va a haber más Lisa McGee Y eso siempre Es un punto alto De la radiodifusión Punto saltacho Que en este caso No son advertencias Sino que son puntos Como Es que están ahí En el medio Es la prima ola Ya lo había mencionado Para mí No llega a ser Un punto negativo Pero el personaje Extravagante y excéntrico Que sirve para tirar Frases sin sentido A mí no me gusta tanto Phoebe está bien Es el epítome Es el sinequanón La sinécto que en Nueva York Del personaje excéntrico Y ola está ahí Está en el medio Me cansa un poquito Los resultados pueden variar Y el otro punto al tacho Es la repetición Como mínimo Los finales de temporada Son maravillosos Pero son parecidos Te hacen lagrimear igual Pero son parecidos No sé si lo entiendes No es malo Sí, bueno Pero ese tipo de arco Sí Yo qué sé Sobre todo Me parece a mí Que cuando uno mira El consumo que tenemos Actualmente De algunas series A veces esas cosas Son más notorias Digamos Cuando Cuando lo maratoneás A mí me pasó Por ejemplo Con Los Sopranos Que yo fui una serie Que vi La veíamos los domingos Bueno Yo alguna Creo que las últimas Alguna última temporada Pero después vi un montón Las vi todas juntas Y vos notabas Que más o menos Había ciertas cosas Que como que se repetían La aparición de un personaje nuevo Un familiar que venía Uno que estaba preso Y salió Que era buena onda Y al principio estaba todo bien Y después terminaba Haciendo un problema Y lo terminaban limpiando Totalmente O sea Era como Sí, un patrón Claro Entonces si vos lo veías Todos los domingos Una vez por año Ah, divino Te olvidás Digamos Ahora cuando vos lo ves Todo junto Decís Bueno Esto es más Los Sopranos Es una serie De baja maratonibilidad Baja No digo inexistente Pero tenés que ir dosificando Porque aparecen esas cosas De wire Como el CCI Exacto Claro De wire no De wire A lo que Cada serie Se enfocaba En cosas completamente distintas Era distinto Y Batwoman Digo para nombrar La Santa Trinidad Claro De las series Tenía un poco de las dos Tenía un poco de las dos Cambiaba la protagonista De hecho De una temporada De la otra Sí, sí Vaya O sea Eso era más de wire Pero después tenía otros episodios Que eran más de soprano Por eso Es una mezcla de los dos Por eso la supera Habla de On My Block La próxima chiquito No sé ni qué es A poco sé lo que Esta vez voy a decir la verdad La chica Sí, sí La de la chica No, no No sé cuál es de verdad La voy a googlear después Sí Pero se viene Gladiadores Americanos Jamston Y Pónganse al día con How to ¿Eh? Voy a tratar de seguir Sí, por supuesto La semana que viene Es una serie documental Sobre Gladiadores Americanos Perfecto Pan, 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 pan Pan, pan, pan Y todo eso ¿Y jueves? ¿Y jueves? Uh Esta semana He-Man y los amos del universo La película con actores De los años 80 Dios me amparo Sí Dios me amparo Sí Empiecen a rezar ahora Chiquito Te voy a volver mínimamente para atrás Netflix Porque te hago una pregunta importante No La de los Gladiadores Americanos Sí Si te Si no consumiste Gladiadores Americanos Porque Entiendo que Hay ciertas cosas A veces que tienen como un Un rango etario Sí Que te La gracia es que Vibras porque vos consumiste A ver Voy a poner un ejemplo Yo sí miré Los programas de lucha Con Hall Hogan Claro No tampoco era Enfermo de eso ¿No? Pero bueno Vamos a poner eso como ejemplo Entonces salió una serie documental sobre eso Y bueno Para mí me mueve una fibra De cierta nostalgia Sí De recuerdo Porque Ahora En mi caso Los Gladiadores Americanos Es una cosa que Me pasó absolutamente Para el costado Bien Sé que eran unos señores Que se pegaban con unas cosas Sí Básicamente Pero nada más O sea Nunca vi Creo Un episodio Bueno Yo no sé que tanto Tiene sentido que yo Mire Que utilice el tiempo de mi vida Para eso Más allá de poder Para que tengamos de dos Y de tres No al revés Esperen una semana Y yo al aire Les voy a convencer Bueno De que vean por lo menos No que busquen en internet Las temporadas Siete temporadas completas Que ni acá dieron todo Pero sí que vean ese documental Se los voy a vender bien Bueno Con sus puntos nachos Y sus cosas Pero se los voy a vender bien Que hay que aguantarse ¿Hasta cuándo? Jueves El próximo martes ¿No? Martes Sí jueves tenemos Bueno también tengo La semana Una semana Sí Una semanita El de los El de los Cocodrilos de Miami Esto ¿Cuál? Los Alligator Esto El de los Gatorades Sí El equipo de fútbol americano Que está ahí Ah No sé si miraré eso Esa sí que no la veo Ahí hay un montón de cosas Está la del Tour de Fran La de los Mariscales También podés no mirar nada Y hacer otras cosas No miré Miré la primera Para esperar hasta el martes Sin ansiedad Miré la primera temporada 1926 La spin-off de ¿Cómo me quedé? Uno de los spin-off ¿Cómo me quedé con eso? Con Helen Mirra Saxion con Vaca ¿Cómo me quedé con eso? Helen Mirra y Harrison Ford Voy a volver Y tengo 1886 Voy a volver Estoy actualizando la lista Y me estoy poniendo al día Con algunas cosas Chiquito bueno Así que Drogas duras Para este jueves Y para el otro Para otro esteroides directamente ¿Ya tenés lo del otro jueves? Para el martes esteroides Porque de hecho hay un capítulo Que solo es sobre eso Se llama esteroides Esteroides Nos vamos a divertir Y nos vamos Escuchando esta versión Siniestra ¿Verdad? De Cuti Arruinando El zombie Y haciendo que la propia Dolores ¿Cuánto era? Riordan Riordan Con la hermosa versión Que tiene Miley Cyrus De esta canción También Pero creo que la de Cuti Es un poquito mejor Son punto de vista Gracias chiquito Alte des